Las investigaciones son Filosofía Latinoamericana de la Liberación, Filosofía Política y Ética Contemporánea. Estudié en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y, Carlos, si te parece, te doy la palabra. Sí, sí, muchas gracias. ¿De cuánto tiempo disponemos para la exposición? Son cuatro ponentes. Entonces, sí, tenemos dos horas aproximadamente, yo creo, 20 o 25 minutos para dejar tiempo de preguntas y las hay al final. Sí, está bien, gracias. Bien, bueno, pues voy a comenzar la exposición. El título de mi ponencia es Rasgos Neurobiológicos del Principio Ético Material Universal Duceliano. Y para ello, tomando en cuenta que es un tiempo muy breve, quisiera dividir la exposición en tres momentos. El primero tiene que ver con algunos comentarios previos que se hacían desde hace por lo menos dos años a la publicación de este artículo que hoy presento. Y la segunda parte, únicamente voy a hablar o hacer referencia a la introducción de ese mismo artículo. Y la última parte, voy a tratar, pues rápidamente la vinculación que hago y la relevancia de algunos aspectos del primer principio ético material universal duceliano. Y yo creo que ahí ya se me acabaría el tiempo. Bien, como lo dije al principio, antes de pretender publicar este artículo, había muchísimos comentarios sobre, principalmente, más que nada sobre el desconocimiento que se tiene de la obra del doctor Ducel, en los ámbitos académicos y más allá de los mismos. Por ejemplo, se me objetaba en algunas veces que Ducel no realizaba un análisis exhaustivo de las obras de Damasio, de Maturana, etc., sino que solamente hacía una revisión muy superficial. Otro comentario que por ahí me hacía, a modo de objeción, era que no tomaba con seriedad la importancia de las emociones y los sentimientos al momento de intentar fundamentar sus principios éticos. Otra también, que por ahí continuamente me habían dicho, pues, que era necesario adentrarse a las obras neurocientíficas actuales, etc., que ya estaba muy descontextualizado, en fin. Son muchísimos los comentarios que se hicieron. Entonces, lo que hice fue, precisamente, modificar un poco esta parte del artículo para demostrar lo contrario, ¿no? Que sí hay un profundo conocimiento por parte de Ducel, por lo menos en lo que yo trato, en la parte del primer principio material universal. Y en la parte de la introducción de mi artículo, ya lo voy a leer, para que más o menos nos demos cuenta de cómo intento responder a muchísimos comentarios que se me hicieron. Y digo lo siguiente. En este artículo se presentan varios argumentos neurobiológicos de las obras de Antonio Damasio. Esto con la finalidad de mostrar que las emociones y los fenómenos que a ellas subyacen son esenciales para el mantenimiento de la vida y la maduración posterior del individuo. Los argumentos que sustentan dicha tesis nos otorgan la posibilidad de entender mejor la tesis propuesta por el filósofo Enrique Duce, la cual sostiene que, en su forma más elemental, la organización del cerebro humano ha respondido de forma universal al principio ético material universal de producción, reproducción y desarrollo de la vida del sujeto humano. Lo que se busca, al exponer algunos razonamientos de Damasio, es demostrar que el contenido del principio ético se justifica en lo que Damasio denomina el sentir fundamental. Para él, del vínculo insoslayable entre emociones y sentimientos, se desprende el mayor logro de la humanidad, el sentimiento fundamental de la vida. Esta es la parte que corresponde a la introducción del artículo, precisamente donde ya integro ahora sí algunas obras de Antonio Damasio para precisamente hacer un cuadro comparativo entre lo que va diciendo el autor, porque se me objetaba que no hacía un análisis exhaustivo, ni yo ni el autor. Bueno, vamos a seguir. Me interesa, por un lado, ampliar la comprensión del parágrafo 1.1, el sistema cognitivo y afectivo evaluativo cerebral humano, contenido en la obra duceliana, ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Por otro lado, quiero mostrar que el principio ético material universal duceliano forma parte de la indagación que se hace del sistema afectivo evolutivo humano, de los procesos autoorganizativos de la vida y aún autorregulados de la vida social, en donde se encuentra contenido el principio material de la ética de la liberación. Pienso enfocarme solamente en la explicación neurológica que nos lleve a saber cómo en estos conceptos o en estos procesos biológicos, en su forma más elemental de unidades orgánicas, está contenido el principio material de la ética. Pues para ducel, la realidad de la vida humana del sujeto ético cerebral tiene, en sus sistemas evaluativo afectivo neuronales, una permanente vigilancia de exigencias y obligaciones que incorporan internamente los motivos y que se integra constitutivamente en todas las actividades de los niveles práctico y teórico de toda conducta posible. Para los fines de mi trabajo, parto de dividir el parágrafo 1.1 en varias fases argumentativas interconectadas. En la primera, Düssel, apoyándose en Humberto Maturana, busca mostrar los tres grados de las unidades orgánicas de la vida. En la segunda etapa, Düssel se basa en el premio Nobel Gerald Edelman para probar cómo el sistema nervioso cerebral actúa por selección a partir de un criterio universal de dar permanencia, reproducción y desarrollo de la vida del sujeto humano. En esta etapa, Düssel se apoya en Edelman para exigir neurobiológicamente la autoconciencia, el tener conciencia de un yo, lo cual es relevante para la reflexión filosófica y más allá de la misma con base en el sistema cerebral evaluativo afectivo que ya puede sentir los estímulos o, mejor dicho, ser consciente de ello. En la última fase, Düssel se basa en el neurólogo portugués Antonio Damasio para sostener que más allá de las sensaciones, las emociones primarias y las secundarias, como la tristeza, la alegría, el temor, el disgusto, etc., está el sentir fundamental. El sentimiento de la vida, que tiene como fin al conjunto de la corporalidad en referencia a la producción, reproducción o desarrollo de la vida del sujeto humano. Ese sentiente está intrínseco a la corporalidad. En este texto, solamente voy a enfocarme en la última fase de la argumentación, porque, desde mi perspectiva, el sentir fundamental de Damasio contiene, de forma natural, en su forma más básica, hasta la más compleja, en su interior, el momento material de la ética, como la reproducción y desarrollo de la vida, lo cual sería el fundamento universal de una ética como la que propone Duce. Me parece que la última fase de la argumentación puede usarse como una base para sostener la presencia de la emoción y el sentimiento en la justificación de la obligación de producir y desarrollar la vida humana concreta de cada sujeto ético en comunidad. Con esta forma de proceder, no le estoy restando importancia a las otras etapas de la argumentación, sino que, con ello, ratifico mi postura de que el estudio contemporáneo de la emoción y el sentimiento muestra que la mayoría de los seres humanos y no humanos tratan de autopreservarse en un primer momento sin conocimiento consciente de ello y sin haber decidido como entidad individual emprender nada. Aquí no voy a plantear el significado común del término emoción, el cual tiende a englobar la idea de sentimiento. Aquí estudiaré ambos conceptos por separado con el objetivo de dar cuenta de la compleja cadena de acontecimientos que empieza con la emoción y termina en el sentimiento. Esta forma de proceder pienso que es imprescindible para entender en parte por qué Duce cree que la organización del cerebro humano también responde con base en las emociones, los sentimientos y del conjunto de reacciones innatas o automáticas del genoma al principio ético-material universal de producción, reproducción y desarrollo de la vida del sujeto humano. Primeramente, se realiza un análisis de la homeostasis, esto con la finalidad de entender que el proceso homeostático desde las amebas hasta los seres humanos cuenta con un conjunto de reacciones reguladoras, innatas y automatizadas de la gestión de la vida a modo de sistema evaluativo afectivo. Ello desembocará en el estudio contemporáneo de la emoción y el sentimiento, pues a partir de ambas nociones se puede mostrar que la mayoría de los seres humanos y no humanos tratan de autopreservarse en un primer momento, sin conocimiento consciente de ello y sin haber decidido como entidad individual emprender nada. Esta problemática ha adquirido importancia en la filosofía deuseliana al pensar que las emociones y los sentimientos más básicos y sus manifestaciones deben formar parte de la determinación de principios ético-materiales de la vida humana. Emoción, sentimiento y regulación biológica juegan entonces un papel importante en el desarrollo de la conciencia humana. Los engranajes más primarios de nuestro organismo intervienen, están implicados en los procesos más elevados de razonamiento. Posteriormente, se abordan directamente los argumentos neurocientíficos de Antonio Damasio que permiten demostrar que los estados del cuerpo son la esencia del sentimiento, son una forma alterada de pensar que acompaña la percepción de dicho estado corporal esencial. Es el tipo de pensamiento que concuerda en cuanto al tema con el tipo de emoción que se siente. Aquí pretendo abordar la problemática de qué constituye un sentimiento. Esto con el afán de robustecer, aún más la tesis duceliana, pues para Damasio, la noción de emoción y sentimiento no se encuentran separadas, sino entrelazadas en un sentir fundamental, el sentimiento de la vida. Por último, se vincularán ambas secciones con la finalidad de mostrar la importancia del primer principio ético material universal duceliano, el cual versa en torno a la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad. Aquí se abordan algunas razones que Ducel nos ofrece para afirmar que el sistema cerebral evaluativo afectivo tiene como criterio la reproducción y el desarrollo de la vida. Para Ducel, el sistema cerebral es el órgano directamente responsable de la producción, reproducción y desarrollo de la vida, del vivir de forma natural, el cual incluye las emociones y los sentimientos en sus diferentes fases o grados. Aquí concluyo sosteniendo que todos estos elementos neurológicos desarrollados con el apoyo de Damasio son nuestro punto de partida para entender lo que significa el sistema evaluativo afectivo como momento constitucional del funcionamiento cerebral. Pues independientemente de que algunas posturas racionalistas ético actuales no tengan como criterio de verdad la reproducción y el desarrollo de la vida del sujeto humano, también ellas requieren empezar sus discursos aceptando el hecho de estar y mantenerse vivas para poder justificarlas. Mi contribución aquí puede considerarse como una defensa del argumento de Damasio y como un intento por ampliar su rasgo de aplicación. En efecto, pues tal argumento puede usarse como base para sostener las diversas tesis ducelianas que afirman el principio ético universal de la sobrevivencia de los sujetos corporales. El que dicho argumento pueda usarse así no depende del mismo. tucel se enmarca dentro de lo que sería un diálogo filosófico no depende solamente de la validez formal del argumento como tal, sino de aceptar que la validez formal no está reñida con la verdad de la sobrevivencia de los sujetos, pues la sobrevivencia como corporalidad viva incluye a la verdad como su propia justificación formal. En esta parte lo que hice fue precisamente dar a conocer cómo es que intento demostrar que evidentemente no hay un desconocimiento por parte de Ducel respecto a las obras de estos neurocientíficos o neurocirujanos, etc. Lo que como ellos los objetos me decían constantes veces que se podía malinterpretar, pero bueno. En la parte final de este escrito lo que me interesa es pues dar a conocer esta relación y esta vinculación que hago sobre estos aspectos. Digo, a lo largo de este texto hemos analizado algunos argumentos neurobiológicos de Damasio sobre las categorías de emoción y sentimiento, los cuales consideramos relevantes para comprender en parte la importancia del primer principio ético-material universal, el cual versa en torno a la producción, reproducción y el desarrollo de la vida. Solo hemos abordado algunos aspectos fundamentales de su pensamiento neurocientífico de forma somera y a modo de presentación de conceptos y argumentos. Ahora pasamos a vincularlos con algunas razones que Duce nos ofrece para afirmar que el sistema cerebral evaluativo-afectivo tiene como criterio la reproducción y el desarrollo de la vida desde los niveles más básicos. En esta sección iré trazando un nexo comparativo entre ambos pensadores que sirva como fundamentación neurológica del principio de la producción, reproducción y desarrollo de la vida. También pienso señalar que el sistema cerebral es el órgano directamente responsable del vivir de forma natural, el cual incluye las emociones y los sentimientos en sus diferentes grados y facetas. Aquí concluyo sosteniendo que todos estos elementos neurológicos desarrollados con el apoyo de Damasio son nuestro punto de partida para el tratamiento de algunas críticas realizadas al proyecto de una ética de la liberación latinoamericana. Dije al principio de mi exposición que Dussel en el capítulo 1 de su ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión del 98 enfatiza lo siguiente, cito, en este capítulo intentaremos indicar algunos elementos de un principio universal de toda ética, en especial de las éticas críticas, el principio de la obligación de producir, reproducir y desarrollar la vida humana concreta de cada sujeto ético en comunidad, fin de cita. Para Dussel justificar dicho principio ético significó en primera instancia desarrollar varios aspectos. El parágrafo 1 el cual tiene por nombre el sistema cognitivo y afectivo evaluativo cerebral humano. El parágrafo 1.2 el utilitarismo, el 1.3 al que le dan nombre como el comunitarismo, el 1.4 algunas éticas de contenido o material y así sucesión. Como di a conocer al inicio de mi escrito solamente me ocupo del parágrafo 1.1 el cual dividí en tres fases argumentativas que se encuentran involucradas. En la primera Dussel apoyándose de Humberto Maturana busca mostrar los tres grados de las unidades orgánicas de la vida. En la segunda etapa Dussel se basa en el premio Nobel y era el del man para probar cómo el sistema nervioso actúa por selección a partir de un criterio universal de dar permanencia, reproducción y desarrollo de la vida. En esta etapa Dussel se apoya en Edelma para explicar neurobiológicamente la autoconciencia y en la última etapa se basa en el neurólogo portugués Antonio Damasio para sostener que más allá de las emociones secundarias como la tristeza, la alegría, el temor, etcétera, hay este sentir fundamental. Me parece que la última fase de la argumentación puede usarse como una base para sostener la presencia de la emoción y el sentimiento en la justificación de la obligación de producir, reproducir y desarrollar la vida humana concreta de cada sujeto ético. Una de las principales afirmaciones Dusselianas aducidas a favor de la presencia del sistema nervioso es la siguiente, cito, de la misma manera que el sistema inmunológico o el proceso evolutivo de las especies, el sistema nervioso central actúa por selección a partir de un criterio universal de dar permanencia, reproducir, desarrollar, hacer crecer la vida del sujeto humano y esto desde el nivel vegetativo hasta el cultural o ético más heroico o sublime. Fin de la cita. Según Dussel, estos procesos o sistemas que actúan por selección, persiguen un mismo objetivo, producir, reproducir y desarrollar la vida. Lo anterior no contrasta demasiado con las afirmaciones de Damasio pues según el neurólogo portugués, lo cito, cada parte elemental de nuestro organismo, cada célula del cuerpo no solo está animada sino que está viva. Más todavía, cada célula es un organismo vivo individual con una fecha de nacimiento, ciclo biológico y fecha de muerte probable. cada célula es un ser que debe ocuparse de su propia vida y está depende de las instrucciones de su propio genoma y de las circunstancias de su ambiente. Los dispositivos innatos de regulación vital en relación con los seres humanos están presentes a lo largo de toda la escala biológica en todos y cada uno de los sistemas de nuestro organismo, en cada órgano, tejido, célula. Fin de cita. De acuerdo con Dussel y Damasio, todo sistema basado en la selección actúa con referencia al valor. Bajo este supuesto, se puede pensar en la existencia de varios mecanismos de regulación biológica que responden al primer principio de la ética tuseliana. Veamos el siguiente ejemplo. Cito. Los niveles inferiores del edificio neuronal de la razón son los mismos que regulan el procesamiento de las emociones, los sentimientos y las funciones necesarias para la supervivencia del organismo. Esos niveles inferiores mantienen una relación directa y mutua con casi cada organismo del cuerpo. Situándolo así directamente en la línea de producción que genera los más altos logros de la razón, de la toma de decisión y por extensión de la creatividad y conducta social. Emoción, sentimiento y regulación biológica juegan entonces un papel en la razón humana. Los engranajes más primarios de nuestro organismo intervienen, están implicados en los procesos más elevados de razonamiento. Fin de cito. De nuevo, emoción, sentimiento, razón y regulación biológica juegan entonces un papel fundamental en el desarrollo de los diferentes mecanismos de regulación biológica. A pesar de que Darwin demostró la esencia de estos descubrimientos cuando escribió acerca del origen de las especies, sigue resultando curioso hoy en día que, cito, cuando el hombre y otros animales son vistos como creaciones separadas, se levanta una barrera frente a nuestro deseo natural de investigar hasta donde sea posible las causas de la supervivencia de dichas especies. Es relevante notar que el sistema afectivo evaluativo constituye un momento del proceso de categorización. De la misma manera, la categorización conceptual reorganiza el sistema de valores ordenándolos por su parte, también en base al criterio de la reproducción y el desarrollo de la vida del sujeto humano. Examinemos lo que propone Duce. Cito. La conciencia primaria de algo se alcanza al menos por el grado de evolución de los mamíferos superiores que cuentan con un sistema límbico y con una memoria conceptual suficiente y con una conexión neuronal que comunica el córtex con el tálamo, permitiendo el retorno de las señales desde la memoria con categorías de valores y los mapeos globales encargados de la categorización perceptual en el tiempo real. Tener conciencia de que esto es un alimento o un veneno supone poder captar la diferencia del sí mismo, todavía no de un yo y de lo no sí mismo y el tener la capacidad para confrontar lo que enfrenta al organismo con la memoria de eso mismo recordado. Fin de cita. Me parece que en las citas anteriores se desprende que es posible aceptar que en el fondo de las explicaciones neurobiológicas se encuentra el sistema cerebral evaluativo afectivo. Además, es fenomenológicamente constatable la existencia de dicho sistema en la mayoría de las especies mediante la mera observación empírica. Su explicación teórica, científica o filosófica es otro asunto. En principio, hay que aceptar que la mayoría de las especies animales e incluso los seres humanos tienen, como dice Damasio, sensores nerviosos que transportan la información necesaria al cerebro. Es importante no olvidar que Dussel busca fundamentar la validez ética de la producción, reproducción y desarrollo del labio del sujeto. En principio, apoyándose de varias investigaciones neurobiológicas, pero, sobre todo, en las que realiza Damasio, emoción, sentimiento, estado corporal, cerebro, regulación homeostática, etcétera, son algunos de los principales conceptos que le permiten plantear una fundamentación ética de dicho criterio. Recurriendo a la relevancia contemporánea que tienen los supuestos neurológicos, es posible para Dussel admitir que, más allá de las emociones de fondo, primarias o secundarias, hay un sentir fundamental aún más radical, el sentimiento de vivir. bueno, pues, aquí concluiría la exposición, es bastante amplia, no quise entrar de fondo a la parte donde hay algunos de los argumentos con los cuales, pues, yo intentaba desde un principio desmentir que la ética de la liberación no había un estudio pormenorizado ni mucho menos crítico sobre estos estos asuntos relacionados a la emoción, al sentimiento, a los procesos homeostáticos, etcétera, ¿no? Lo dejo, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, Carlos. Nuestro siguiente ponente sería ahora Gabriel Herrera, es doctor en filosofía por la UNAM y se ha empeñado como docente, ahora está especializado en filosofía de la liberación. Gabriel, te dejo el micrófono. Gracias, Valeria. No pudo entrar Magdalena, ¿verdad? Este, bueno, voy a compartir una pantalla, creo que ya la están viendo, ¿sí? Para que vayamos leyendo el texto que escribí para esto. Me parece, sí se oye, ¿verdad? Sí, me están escuchando todos. Si no, apago la cámara y me dicen. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tratar abarcar el tiempo y aprovecharlo. La ponencia está anunciada en el cartel como en inglés, fue un título para, este, publicitario. Este, la voy a leer en español porque casi todos están en español, ¿sí? Para una filosofía de la liberación desde los pueblos originarios de Abiyayala. Vamos a pasar. La pregunta comienza es, ¿existe una filosofía en Abiyayala? En 1968, el peruano Augusto Salazar Bondi problematiza la originalidad de la filosofía hispanoamericana en su libro, ¿existe una filosofía de nuestra América? A la pregunta responde, El problema de nuestro pensamiento filosófico se liga de este modo con el reto histórico que enfrentan hoy los países del tercer mundo y dentro de este la América hispano-india. Puesto que nuestros pueblos solo saldrán de su condición rompiendo los lazos que los tienen sujetos a los centros de poder y manteniéndose libres con respecto a toda otra sujeción que paralizaría su progreso. Se hace claro que la filosofía hay que construir que la se hace claro que la filosofía que hay que construir no puede ser una variante en ninguna de las concepciones del mundo que corresponden a los centros de poder de hoy ligadas como están a los intereses y metas de esas potencias. Fin de la cita. Este es de Augusto Salazar Bondi. En 1969 el mexicano Leopoldo Seat contesta a la interpelación con el libro La filosofía americana como filosofía sin más. Para quien la filosofía en América comienza con la problemática en torno a la esencia del humano nacida en 1492 en el choque cultural y civilizatorio. Cito a Leopoldo Seat Para concluir a la pregunta sobre la posibilidad de una filosofía americana de una filosofía de nuestra América solo cabe una respuesta no solo es posible sino que ha sido y lo es independientemente de la forma que la misma haya tomado independientemente de su autenticidad o inautenticidad en esta filosofía en la en la de lo que ha sido posible realizar está la base de lo que se quiere seguir realizando este sería el sentido del libro de Augusto Salazar Bondi que ha provocado las reflexiones aquí escritas. En 1970 la filosofía de la liberación irrumpe en la historia de la filosofía colocando a la ética como filosofía primera situada en el campo práctico de la política como base concreta de la reflexión filosófica siendo esta una determinación material determinante y determinada es decir necesaria e ineludible en cualquier campo práctico de la vida. La filosofía de la liberación por su propio impulso se convierte de pronto en objetivo programático a corto mediano y largo plazo. Cito este es del libro verde de hacia una filosofía ¿no? Este filosofar de la liberación no surge como un nuevo trasplante ideológico sino como un producto a veces desesperado nacido de las propias entrañas de quienes buscan ávidamente el reencuentro con el propio ser. Las mismas armas del enemigo negadas y asumidas son puestas al servicio de una causa en la lucha contra las inúmeras y ocultas formas de dependencia. Para Augusto Salazar Leopoldo se ha y algunos filósofos de la liberación el inicio de la filosofía en nuestra América es 1492 marcado por el choque civilizatorio que se da con la invasión ibérica a nuestras tierras. concluyen que en las civilizaciones culturas y pueblos originarios de Abiyala anteriores a 1492 no existe filosofía. Por nuestra parte pretendemos dar un paso más allá de aquello que estos autores excluían en la época que les tocó teorizar con las denominaciones Hispanoamérica Latinoamérica o Indo-Iberia lo cual no les permitió descubrir el pensamiento filosófico anterior a 1492 en el continente Abiyayala. Nuestra hipótesis sostiene que los principios filosóficos ancestrales de la filosofía de Abiyayala han sido excluidos desde 1492 por el ocultamiento intencional de los colonizadores europeos. Entonces el encubrimiento de miles de años de crecimiento civilizatorio a partir de la llegada del Homo Sapiens Abiyayala en la última realización del planeta hace como 30.000 años antes del presente es intrínseco a los conceptos Hispanoamérica Latinoamérica y en menor medida Indo-Iberia. El concepto Indo-Iberia propuesto en la filosofía de la liberación por Osvaldo Ardiles sugiere la inclusión del pensamiento filosófico de los pueblos indios de América pero sólo estando subsumido en el nuevo horizonte de comprensión del ser que comienza en 1492 a manera de provocación descalifica toda la tradición filosófica nativa de Abiyayala en 1973 escribe este también es de este libro que llaman el manifiesto como conclusión primera de la destrucción emprendida podemos afirmar que en América Indo-Ibérica no ha existido una tradición filosófica autóctona que reúna los carácteres de propiedad originariedad y originalidad esto es que pertenezca como expresión de nuestras necesidades específicas que hunda sus raíces en nuestro origen y que haya aportado nuevos enfoques y ideas al acervo cultural de la humanidad partiendo de nuestras especiales problemáticas teóricas esto lo dice Ardiles dice lo vuelvo a remarcar para él no ha existido una tradición filosófica autóctona es evidente que la ceguera epistemológica excluye a la tradición filosófica originaria nativa hoy después de más de 40 años de ese texto no podemos estar de acuerdo con lo dicho ya que todo núcleo ético mítico construido en el origen de toda civilización determina un núcleo mítico ontológico o modo cultural de ser estar y actuar es decir toda civilización tiene una construcción ética en su actuar y eso va a decantar en prácticas en prácticas políticas culturales económicas y claro ese núcleo mítico ontológico en relación a otras civilizaciones es alteridad siempre análoga es decir frente a otras culturas siempre se va a ver como un otro la cual convive o coexiste en franca hostilidad con tambores de guerra según sea la relación centro-periferia en la geopolítica del sistema mundo vigente por lo tanto existe una tradición filosófica autóctona y una filosofía nativa seminal este concepto de seminal de Rodolfo Cush enraizada en el núcleo ético-mítico construido a partir de las preguntas ontológicas que toda cultura realiza en el proceso histórico de crecimiento civilizatorio estas preguntas ontológicas para recordar son estas de ¿por qué estamos aquí? ¿qué somos? y esto se lo hace el Homo Sapiens y en cualquier cultura va a decantar en una construcción mítica y que de ahí va a derivar en un núcleo ético-mítico y en un núcleo mítico-ontológico es decir en una praxis para nosotros Abiyayala es la totalidad territorial interregional que subsume en su vientre a todos los pueblos culturas y civilizaciones originarias del continente desde Alaska en el norte hasta la tierra del fuego en el sur distinguimos entre los conceptos Abiyayala y América el primero situa la problemática desde el origen antes de 1492 y el segundo es retomado de la reflexión de los insurgentes de las emancipaciones coloniales con que unifican las fuerzas libertarias al dotar de contenido dicho concepto que hoy conocemos todos como América de esta manera utilizaremos categóricamente la expresión filosofía de Abiyayala para referirnos al pensamiento filosófico construido con anterioridad a la invasión europea a nuestro territorio en 1492 la categoría Abiyayala no excluye la filosofía autóctona de todo el continente como si lo hacen las denominaciones hispanoamérica latinoamérica o indoiberia sino que la denota como su contenido es decir no va a excluir la filosofía autóctona sino que la filosofía de Abiyayala más bien va a ser la filosofía de los pueblos originarios su contenido el modo de filosofar y expresar dicha filosofía en las civilizaciones de Abiyayala anteriores a 1492 no es a la manera occidental esto no la hace mejor o peor que las que las de otras civilizaciones del mundo simplemente la forma es distinta que el pensamiento filosófico de las civilizaciones originarias de Abiyayala no haya sido expresado en la narrativa filosófica de la tradición occidental no quiere decir que no existe filosofía nativa en nuestros pueblos originarios anteriores a 1492 si nosotros pretendemos mostrar ese pensamiento antiguo contemporanizándolo en categorías filosóficas actuales es sólo para pedagógicamente hacer comprender a aquellos que no quieren escuchar de otra manera no porque realmente sea esencial sino más bien porque en este cambio intercultural es necesario trasplantar ese pensamiento a categorías que logren entablar diálogos filosóficos a nivel mundial para nosotros las civilizaciones originarias de Abiyayala para nosotros las civilizaciones originarias de Abiyayala son columnas culturales de la humanidad siendo las otras Egipto Mesopotamia India y China las tres grandes civilizaciones de Abiyayala son Azteca Maya e Inca estas son ejemplo de altas civilizaciones el fundamento que la sustenta está presente de manera análoga en las culturas y pueblos de todo el sistema internacional es decir de todo el continente a más de 50 años de la pregunta existe una filosofía de nuestra América nosotros análogamente preguntamos hoy existe una filosofía en las civilizaciones originarias si la respuesta es sí entonces tenemos que poner sobre la mesa a los argumentos con evidencia material arqueológica de investigaciones y otros conocimientos de coloniales ello implica lecturas e interpretaciones nuevas en filosofía a nosotros pueblos originarios de Abiyayala nos queda la tarea de explicar en términos estrictos de la filosofía de la liberación el pensamiento filosófico ancestral de nuestro mundo cultural habrá quienes nunca podrán entender de otra manera la forma como el amor y la sabiduría emanan en esta parte interregional tan distinta de otras esta tarea es parte de nuestro servicio comunitario al extranjero es una manera de hacerle justicia y tender una especie de puente intercultural simétrico y fáctico para lograr dicho objetivo es necesario mostrar el núcleo ético mítico de la interregión que llamamos Abiyayala el cual se cristaliza en un núcleo mítico ontológico que determina en el nivel de las pulsiones un modo de ser estar actuar con estructuras lógicas articuladas en los campos prácticos de la vida cotidiana nuestro aporte a la filosofía de la liberación es analizar el campo práctico político desde el lugar de la víctima en las altas civilizaciones de Abiyayala hasta antes de 1492 un trabajo que apenas comienza en algunos lugares en todo el continente y pues ahí va avanzando ojalá y si tenga resultados a manera de conclusión el estudio a profundidad del núcleo ético mítico de los pueblos originarios de Abiyayala fue mostrado por Enrique Dussel de manera introductoria y todavía con una interpretación limitada al situarse en el lugar de los pueblos originarios de Abiyayala como mestizo en 1992 en las conferencias de Frankfurt Alemania con todo las hipótesis ya estaban trazadas desde 1966 de manera incipiente cuando escribió hipótesis para el estudio hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal para el 2014 en 16 tesis de economía política después de un constante diálogo con la sabiduría de los pueblos originarios insurgentes movimientos sociales y gobiernos progresistas se afirma Dussel como un originario hijo de la Pachamama otro trabajo en esta misma línea lo presenté como tesis doctoral de filosofía durante el 2015 en México bajo el título el pensamiento filosófico de los mayas hasta antes de la invasión saldando la cuenta pendiente con los pueblos originarios y llenando la ausencia de un estudio de antropología filosófica del núcleo ético mítico de los pueblos originarios de Abiyayala en la filosofía de la liberación ese es el texto me parece aquí solamente estoy situando una problemática en términos generales hay la ausencia al menos en la primera etapa cuando se cuando el doctor Dussel y todavía está funcionando iniciando la filosofía de la liberación hay una ausencia yo digo le falta una patita al banco donde uno se sienta de hacer un análisis a profundidad como se hizo con el humanismo semita el humanismo helénico y el humanismo en la cristiandad estos tres humanismos que hizo en un inicio y no hace con el mismo trabajo y el mismo énfasis un trabajo de de una antropología filosófica de los pueblos originarios después lo presenta en 1992 en conferencias pero me parece que aún así estaba todavía él asume la problemática como un mestizo no como un originario hijo de la Pachamama eso ya lo va a tener después en 16 tesis de economía política en diálogos fuertes que se tienen y me parece que esa ausencia hay que llenarla aquí el reclamo es los fundadores de la filosofía de la liberación aún no contemplan a los pueblos originarios como una filosofía estricta y no es de decirles ahora háganlo sino más bien cómo lo vamos a hacer y lo que estoy presentando son las hipótesis de es necesario esa ausencia ese llenado y tiene que ver con las categorías de la filosofía de la liberación porque de otra manera va a ser filosofía dentro occidentalizada y una serie de cosas yo creo que el puente entre un marco o con cómo decirlo una forma occidental y tender el puente hacia una filosofía de los pueblos originarios es la filosofía de la liberación sus categorías su marco su marco categoría de otra ¿por qué? porque la filosofía está como oprimida la filosofía de los pueblos originarios está oprimida como cuando Augusto Salazar Bondi preguntaba existe una filosofía de nuestra América y decía sí pero hay que liberarla de la opresión y aquí también la filosofía de los pueblos originarios está ahí pero está oprimida y habría que utilizar el marco categoría de la filosofía de la liberación para mostrarlo trate de hacerlo más rápido solamente estoy situando una problemática y bueno espero que sirva para la discusión gracias muchas gracias Gabriel por tu presentación continuamos ahora con Magdalena que nos puede acompañar Magdalena es una investigadora y académica doctora en estudios transdisciplinares latinoamericanos por la Universidad Académica de Humanismo Chileno se desempeña como investigadora del Cielo en la Facultad de Artes en la Universidad de Chile Magdalena te dejo el micrófono muchas gracias un cariñoso abrazo a todas y a todos no se puede menos que felicitar el gran esfuerzo organizativo que ha realizado bueno Fred a la cabeza con el aporte del espacio de la Universidad de Bowie y bueno lo que es el AFIL capítulo Estados Unidos lo que me corresponde presentar es para estos efectos agendas feministas y marcos encubridores aportes al debate sexo-género desde el método analéctico-crítico quisiera además de las disculpas por el problema técnico que tuve problema de conectividad quisiera consultar si se escucha si Magda te escuchamos bien entonces voy a partir con la lectura en el presente planteamiento se propone explorar explorar perdón los alcances del método analéctico-crítico en el contexto de una crítica feminista estamos pensando obviamente en el método analéctico de Enrique Husser abordado especialmente como una prelectura desde el paradigma de la liberación del binomio moderno-sexo-género en el que tanto los feminismos identitarios centrados en la categoría sexo razón biologicista moderna o para estos efectos razón unívoca como los feminismos de la diferencia y su categoría de género no ciertos fincados a la razón culturalista o que se pudiera denominar posmoderna razón equívoca se proyectarían como dispositivos de descomunitarización en tanto marcos fetichistas encubridores que reproducen la lógica de la dialéctica de la modernidad trascendiendo este marco de dominación el método analéctico-crítico aquí como una propuesta metodológica permitiría al menos provisionalmente reproblematizar esta relación sexo-género a partir del horizonte común de la liberación basado en la ética material como condición de posibilidad de afirmación de la vida comunitaria de acuerdo a lo planteado esta aproximación permitirá estimar el rendimiento crítico ético-político de las actuales agendas feministas a la vez que tentar enfoques metódicos en torno a los feminismos descoloniales hacia lo que precisamente de manera preliminar se pudiera formular como un camino metódico de comprensión de los feminismos básicamente pensando en los feminismos descoloniales que es el foco de esta presentación considerando que las realidades de opresión se han visibilizado diferencialmente dependiendo del constructo histórico de Occidente este binomio sexo-género lo comprendemos bajo el dualismo ontológico que inaugura la modernidad colonialidad cuyo marco fundamental es la dialéctica de la modernidad en Duce o fetichismo en la modernidad bautista Juan José Bautista donde las relaciones de dependencia y su función en la que se enmarca este date serían sus ideales de la lógica heteropatriarcal y su correspondiente en el feminismo hegemónico blanco-burgués dando cuenta precisamente de una separación o mitificación perdón de la separación o mitificación de uno de los términos ¿no es cierto? de la relación lo que es propio de la perspectiva monogámica ontológica de la modernidad en efecto el debate género se ha mantenido en la dicotomía identidad diferencia propia del marco moderno occidental como lo han revelado en los marcos perdón como lo han revelado los marcos hermenéuticos con que las principales corrientes feministas pensando los feminismos clásicos occidentales han abordado este binomio es así como se puede reconocer en la primera ola de los denominados feminismos de la igualdad una crítica a la subordinación femenina en razón de su sexo donde se niega la existencia de los valores específicamente femeninos y se apunta a una liberación de la biología en general por su parte bajo el marco conceptual de la posmodernidad se ubican los feminismos de la diferencia propios de la segunda ola que tributarias al postestructuralismo y el multiculturalismo conmoderno se caracterizan por la fragmentación y deconstrucción de las identidades sexuales entronizando la categoría género como único patrón referencial entendiéndose así el cuerpo como conceptualización meramente cultural o social frente al determinismo biológico de sexo en el sentido de sexo como destino aquel género constituiría una posibilidad de emancipación del cuerpo desde esta lectura la radicalidad de esta propuesta se encuentra en la teoría queer o del género como performance ¿no es cierto? que es lo sostenido por Judith Butler también entre otras exponentes como Beatriz Preciado donde se aborda el género como performance y cuyo ejemplo paradigmático es el hermafrodismo otro hito que es relevante también es la propuesta de la teoría tecno-ufónica desarrollada principalmente por Haraway que desde una línea cercana al antinatalismo aspiraban al cese de la condición materna de la mujer dado principalmente por una tecnología de tipo maquínica aquí en general se ubican también todas las corrientes proelección frente a estas polarizaciones actualmente se formula desde occidente la idea de post-género y trans-identidad pero privilegiando la idea de o manteniendo la idea de performatividad o juego de género y siempre desde la misma relación identidad diferencia en cuyo viraje conceptual este binomio se mantiene y se da este fenómeno de que reactivo frente al hecho de que sexo perdón género definiera sexo se invierte y aquí es género que determina sexo es decir el género produciría sexo se plantea como una producción sexual desde el género en el sentido de posibilidad de intervenir las marcaciones sexobiológicas a través de la ciencia y la técnica moderna por vía especialmente farmaco-quirúrgica visto al menos estos dos marcos es que podemos advertir como en el debate sexo-género por una parte se puede reconocer una esencialización de la categoría sexo muy de la mano del discurso fisicista de la ciencia moderna o un materialismo ingenuo que como razón unívoca se hace palmaria en los feminismos identitarios mientras que de la vereda opuesta los feminismos de la diferencia totalizarían de algún modo la categoría género en tanto discursos emancipatorios en el contexto de una reivindicación de las minorías sexuales pero siéndose tributarios de una razón equívoca en los términos que se proponen desde la analéctica que finalmente desustanciaría la idea de sexo ambos marcos responden desde esta perspectiva una misma lógica dominante en que las diferencias se definen en función de un disenso crítico pero siempre subsidiarias al ámbito de la totalidad y en función de la identidad hegemónica en la actualidad de los marcos feministas y pensando en la propuesta de los feminismos descoloniales es fundamental visibilizar la propuesta de María Lugones cofundadora de la red modernidad colonialidad y que nos dejará hace unos pocos meses en julio como sabemos en tanto formulación de una serie de aportaciones fundamentales para desentrañar la tensión presente en el binomio sexo-género Lugones sostiene la idea de una colonialidad de género donde el dimorfismo biológico la dicotomía hombre-mujer el heterosexualismo y el patriarcado estarían inscritos hegemónicamente en el significado mismo del género señala cito las hembras no blancas eran consideradas animales en el sentido profundo de seres sin género marcadas sexualmente como hembras pero sin las características de la feminidad de este modo cuando engenerizadas como símiles las hembras colonizadas recibieron habrían recibido un estatus de inferioridad que acompañe al género mujer pero ninguno de los privilegios que constituirían este estatus en el caso de las mujeres burguesas blancas de ello es que el género haya convertido a la gente no blanca en animales y a las mujeres blancas en reproductoras de la raza blanca y de la clase burguesa desde esta perspectiva mujer bajo el lento colonial de género apunta o aplica solamente a las europeas burguesas reproductoras de la raza y el capital en este contexto se acuñan también otros conceptos como el de racismo de género de Yuverki Espinosa y feminización de la pobreza de Rosalía Paiva como forma de radicalización del androcentrismo y misoginia colonial esto es los términos de lo que sostiene también Karina Ochoa en tanto elementos sustantivos de la colonialidad paneuropea expresada en los términos de esclavitud bestialización y feminización como cubrimiento de los cuerpos indígenas en efecto la dialéctica moderna individuo objeto como expresión del dualismo ontológico occidente raza cogita en raza extensa tiene como horizonte desde la colonización desvincular al sujeto del cuerpo y territorio es decir va a ser al sujeto de toda determinación espacial y temporal segundo apartado breve hacia una hacia un marco metódico del feminismo perdón del método analéctico dado que la visibilización de los marcos subsumidos o encubiertos por la dialéctica moderna exigen una superación de la dicotomía identidad diferencia para avanzar del momento anárquico y crítico que supone la destrucción de este orden imperante hacia un momento de construcción y reposificación de las alteridades negadas es que Duce le introduce en su método el orden semejanza y distinción porque la víctima es víctima porque no puede vivir este método parte de una razón ético material basada en el principio radical de afirmación de la vida en el que la semejanza como categoría ética por antonomasia se encarna en sujetos históricos perdón concretos en lo común de la existencia humana en tanto vida o lo que equivaldría también aquí a la idea de razón reproductiva circular en jintelame y que está también asociada a la idea de valor de uso en Bolívar Echeverría de hecho que se apoya o que toma Duce este principio del valor de uso desde Marx por su parte en correspondencia con la categoría de semejanza y en contraparte a la noción de diferencia Enrique Duce incorpora la distinción como categoría destinada a revisibilizar la dimensión simbólico cultural de las comunidades de vida comúnmente desde estos paradigmas puestos encubierta por los esencialismos identitarios y toda suerte de positivismo histórico con atención a la situacionalidad y relugarización de las epistemologías locales esto es un núcleo ético mítico la distinción en cuanto remite a la coexistencia y horizontalidad de todo mundo posible en donde mundo en el debate sexogénero estaría expresado por el género pero siempre como un momento simbólico cultural del cosmos de su realización en tanto mundo donde sexo estaría planteado los términos de semejanza sin con ello subsumir la categoría de sexo en el universalismo abstracto moderno y metastórico que era frente al que se reaccionaba señala Juan José Bautista en relación por ejemplo a la ontología de la diferencia que esta sería grave porque la categoría del otro como diferencia tiene su momento encubridor pertinente a la posmodernidad siendo su sentido crítico ónticamente hablando este problema se revelaría ahí al no poder trascender al momento ontológico la crítica del método analéctico crítico se cifra en sueticidad con lo que más allá de superar el realismo ingenuo como cientificista fisicista presente en el pensamiento por ejemplo de Engel se define como realismo crítico en tanto propicia la concientización de la condición insubsumible de los cuerpos coloniales frente a un orden dominante donde como puntualiza Dusser lo crítico es recuperar al otro como distinto del sistema que lo ha cosificado y lo ha dejado bajo el dominio de la voluntad del poder michiana como vemos estos presupuestos se encuentran en completa sintonía con el imperativo de los feminismos descoloniales cuyo horizonte precisamente es decolonizar despatriarcalizar la categoría de género en los términos que desde la colonialidad fue implantada lo anterior implica una trascendentalidad interior al sistema ¿no? cierto por la categoría exterioridad crítica que se explica como mediación ética de interpelación a la totalidad más allá del formalismo discursivo entendiendo al otro cito en su carnalidad primera en su significante idénticamente significado en su contenido histórico y exterioridad y en tanto revelación sincera de lo que alguien es como alteridad superando los marcos de encubridores propios de las agendas feministas occidentales o feminismos metropolitanos liberales o blanco burgueses como se establece desde los feminismos descoloniales en la arena del debate sexo-género es entonces posible analogar desde el método analéctico la semejanza como marcación biológica humana de la categoría sexo en tanto común a todo ser viviente lejos de reducirse a una mera vida nuda como lo entiende el marco moderno biologicista donde el concepto de vida es cooptado por los conservadurismos por ejemplo de la extrema derecha y sus discursos prohibidas ni en su defecto o desde la otra perspectiva por los discursos liberales del individualismo contraactualista así como la semejanza se pone en relación con la categoría sexo es posible analogar la distinción con la categoría de género en cuanto a condición de posibilidad última de afirmación de cualquier forma de lo viviente pero siempre se concreta al horizonte de lo comunitario que tiene no es cierto como principio ético la afirmación de la vida al respecto es interesante y se quiere polémica la formulación aquí de la feminista islámica Aura Bouteya quien en su libro los blancos los judíos y nosotros hacia una política del amor revolucionario establece esta sentencia mi cuerpo no me pertenece señala esta crítica no es cierto se podría enmarcar en lo que ella reconoce en términos de que su cuerpo sería parte de un linaje ancestral más allá de la visión solipsista y capitalista y de las monadas individuales heredadas del ego congiro cartesiano que en tanto lógicas de opresión finalmente hacían responsables a las mujeres de sus propias muertes y violencias por cierto la superación de la dialéctica moderna que propicia este método donde Ana es el otro en tanto patrón histórico de intersubjetividad implica para la epistemología de género una revisibilización de los principios de complementariedad y reciprocidad de las culturas ancestrales y órdenes matrísticos propios de los sures globales que presenten los feminismos comunitarios negros andinos islámicos entre otros que bien rescatan los feminismos descoloniales se revelan en los campos de la ecología y la economía política en tanto valor ecológico para la proyección conjunta de una vida perpetua lo anterior demanda volver la base política de la experiencia comunitaria en tanto fundamento ético mediante el hegemón analógico donde se conserva la descripción propia de cada movimiento en este caso la diversidad de movimiento que precisamente están en esta tensión sexo-género pero desde diferentes aleros no necesariamente desde el feminismo propiamente tal o desde la crítica antipatriarcal donde pueblo se transforma en actor colectivo político a la manera de los feminismos paritarios andinos y no en un sujeto histórico del feminismo liberal metropolitano en este contexto aplica la interrogante de la feminista zapatista Silvia Marcos cuando se pregunta ¿estamos hablando de derechos colectivos de los pueblos o derechos individuales de las mujeres? Cito paradójicamente no sé por qué se conciben como individuales los derechos de más de una mitad de la población bueno otra dimensión aquí la última no sé por el último punto con esto termino es la dimensión transmoderna que se despliega precisamente del marco analéctico como un momento superador de la ontología moderna o pasaje transontológico de liberación que permite superar la temporalidad o mera historicidad de la dialéctica moderna pero sin ello desestimar la diacronicidad de la historia lo que se constituye precisamente en su componente Ana más allá desde esta propuesta la posición frente a los feminismos tradicionales sería más que negarlo extraer o de alguna manera rescatar sus elementos de positivación especialmente política lo que implica una traducción estratégica o como lo planteaba Spivak abordarlos más que desde una crítica antiesencialista desde un esencialismo estratégico que permita recuperar precisamente los aportes de estas agendas donde los feminismos de la igualdad por ejemplo permitieron entre otras cosas concretar una serie de demandas femeninas como el derecho a voto y los feminismos de la diferencia que permitieron repensar permitieron una de algún modo una relectura de la tiranía comillas heteropatrical del sexo a partir de la categoría género esto ayuda a pensar en cómo la comprensión de género occidental sirvió para la deshumanización tanto de mujeres como hombres del mundo colonizado haciéndose fundamental trascender en momento de negación o destructivo del género como fundamento occidental blanco-burgués concitando precisamente una descolonización de dicha categoría para este propósito de liberación resultaría entonces indispensable el método analítico-crítico en tanto sistematización de los marcos metodológicos feministas provenientes tanto de América Latina al Caribe y los sures globales cuyo foco es la dimensión espiritual mítica y ritual de las comunidades ancestrales y cuya defensa ya se ha trabajado desde aparatos metodológicos otros aparatos como la interseccionalidad la matriz de opresión y más actualmente la idea de opresiones múltiples yo no he mirado acá la cámara no sé a cuánto estoy del tiempo Valeria disculpa si puedes unos 5 minutos más concluir perfecto bueno desde esta perspectiva de manera de manera tentativa se puede apreciar a mí me parece que la que el debate sexogénero el binomio sexogénero con todas lo problemático que ha sido históricamente ha estado presente en todas las agendas feministas no cierto desde lo que se consigue como la primera ola ha sido el foco de tensión sumamente digamos el rendimiento perdón interesante plantearlo desde el método analéctico crítico se visibiliza con mucha claridad hay una transcripción que es bastante clara de lo que corresponde a a la razón identidad y diferencia en tanto como esto se transcribe a la razón se me cansa distinción y esto está siempre en una hebra o en un punto de declive muy delicado porque en su defecto por ejemplo desde la perspectiva de la afirmación de la vida en su reverso están precisamente toda esta mirada provida de las derechas conservadoras que por el otro lado también desde la perspectiva del género en su radicalidad o en su extremo también se plantean lo que se puede apreciar específicamente los feminismos o el feminismo de la diferencia toda esta mirada que ha llegado a su a su a su tranza en la propuesta de una de alguna manera cercenar la posibilidad de la maternidad en todo lo que son los esta mirada pro proelección que sería la antiaborto perdón la proaborto que prefieren digamos denominarse proelección y que también se ha visibilizado en muchas de las políticas latinoamericanas siendo de violencia obstetrísica obstetrisis no sé cómo pronunciarlo obstétrica perdón donde un caso emblemático aquí es el de Fujimori que en un momento dentro de su política dentro de su política se me fue el término dentro de su política económica en general lo que propuso fue una esterilización forzada de muchas mujeres que vino finalmente en la muerte de ellas entonces esto permite no es cierto de alguna manera replantear esta mirada del feminismo liberal que ha sido planteada en términos muy críticos desde esta concepción del género como colonial que es la que sostiene María Lugones y que es muy interesante también en tanto se tensa con la categoría de raza porque si pensamos como lo podemos tener claro la raza sí la raza a diferencia por ejemplo del sexo no incide en una dimensión propiamente biológica todo lo contrario es una construcción meramente cultural entonces quizás el tratamiento de la problemática aquí sexo género en relación a la de raza tendría inicialmente esa distinción en la que sí es posible y si se quiere desde esta perspectiva no es cierto de una de lo que sería en Ginkelhammer una razón productiva una razón circular no es cierto más allá de la lógica instrumental de una razón instrumental sería precisamente trascender esa mirada acá me contestaron algo en el chat por ahora eso es lo que tengo que decir si hay alguna consulta quedo quedo pendiente gracias Magdalena vamos a continuar con nuestra última ponencia si nos quedan unos minutos podemos hacer alguna pregunta pero ahora continuamos con Jorge Alberto Reyes licenciado en filosofía por la UNAM y actualmente en proceso de graduación de su maestría con un trabajo sobre la función de la analogía en Enrique Dussel y Mauricio Bipshot Jorge te dejo el micrófono muchas gracias buenas tardes a todas y a todos qué gusto estar acá en esta tremendo encuentro que han organizado este nuestras compañeras y compañeros de Estados Unidos muchas gracias por este encuentro tan valioso y bueno aquí en este momento me gustaría compartir la pantalla para que hay este o a ver cómo está esto pantalla para pantalla comenzar para que se pueda ver espero que se pueda ver no creo que hay un a ver dejar de compartir espero que no no puedo compartir la pantalla ahora mismo la estás compartiendo se ve bueno ya la dejaste pero la estabas compartiendo miércoles como dicen a ver otra vez ahí se ve si ahí la estás compartiéndola con nosotros perfecto ahora voy al textito se ve el texto si si aquí lo tenemos todos perfecto bueno he titulado este texto la vida el metabolismo civilizatorio ser humano naturaleza y la inmunología comunitaria una lectura desde ahí la palabra bueno más bien es en diálogo con la filosofía de la liberación ante la pandemia del COVID-19 y hay una pequeña introducción que yo dejé ahí en este en la plataforma que ya se ha podido leer sobre digamos la posición de varias escuelas del pensamiento acerca de lo que supone esta pandemia que curiosamente ahora pues ya ha cesado la posición ya todo quedó en las primeras semanas siendo que esta pandemia en verdad todavía está por dar mucho más y las reflexiones se anticiparon demasiado pero bueno se dijeron algunas cosas y yo también por ahí quise indicar algo entonces el primer punto es el fenómeno de la vida la tensión fundamental me parece a mí se lo dejo a su consideración entre la salud y la enfermedad en 1998 nuestro filósofo Enrique Dussel publicó una obra que culminaría una trayectoria intelectual ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión la cual permite comprender que las exigencias éticas universales tienen relación intrínseca con el fenómeno de la vida esto es con el ámbito de las necesidades de la corporalidad aunque aquí claro es del conjunto de las corporalidades pues todo ser vivo tiene constitutivamente una voluntad que le impele a discernir del entorno lo que es nutritivo lo que permite reproducir su vida y por ello es valioso de lo que es tóxico lo que pone lo que lo pone le pone ante la muerte y por ello es dañino a partir de este sencillo esquema es que se infiere que la nutrición promueve la salud de los organismos vivientes mientras que las amenazas conducen a las infecciones es decir a la enfermedad y hasta la posible extinción de una especie todo ello es una lucha constante todo ello en una lucha constante contra el peligro máximo de la escasez que viene del entorno natural que se refiere a cataclismos geológicos que incluso pueden originarse desde el exterior del planeta estos cataclismos son los cambios abruptos según la dinámica misma del planeta pero también que pueden venir del exterior como les pasó a los queridos dinosaurs yo por ahí le recomiendo un artículo de Octavio Paz sobre los dinosaurs que decía que estos agarraron millones de años para desarrollarse y cuando iban a llegar a ser alguien pues no realmente el meteorito fue providencial el principio material de la vida expuesto en la obra indicada exige a cada corporalidad orgánica analógica procurarse los medios que aseguren la afirmación plena de su ser en este sentido podemos decir que la trama vital en la tierra se ha manifestado en la tensión biológica que se da entre la salud la escasez y la enfermedad de las especies que conforman la biodiversidad terrestre la interacción entre las especies es lo que permite que exista un equilibrio homeostático como dijo aquí el compañero pero ahora ecológico bueno también lo dijo también en ese sentido ante los peligros que se generan o bien en esta misma interacción evolutiva o bien por la precipitación de la escasez como resultado de un cambio súbito del entorno entonces podemos establecer que una adecuada nutrición que permita integrar en la cantidad necesaria vitaminas minerales lípidos etc garantiza que cada ser vivo cuente con las condiciones óptimas para su fortalecimiento hay una noción de óptimo la optimidad no sé cuál es la palabra del organismo viviente eso es justamente el punto en el que estamos saludables de tal manera que mayor abundancia de alimentos mayores defensas contra los efectos negativos esta es una categoría dulceliana que viene de ciertas lecturas pero bueno yo la traslado aquí a lo ecológico que la misma naturaleza produce con los agentes patógenos que pueden llegar a ser perjudiciales eventualmente lo que indica que la abundancia reduce el impacto o agresividad de dichos efectos de tal forma que se evite un desastre biológico o desequilibrio neostático global o que incluso comprometa la vida de una especie determinada es la vida entonces la que produce los riesgos la vida en un sentido amplio la toxicidad pero también los mecanismos de defensa así como las curas los anticuerpos y las sustancias benéficas que los seres se apropian en la propia naturaleza van a surtirse de estas sustancias benéficas en la naturaleza parece que mágicamente pero no hay nada de magia en esto sino que saben ya lo saben a priori de que hay sustancias disponibles en la naturaleza para poder tener una fortaleza inmunitaria inmunológica que permite la adaptación y así el aumento de la vida por lo tanto debe entenderse que la sobrevivencia del conjunto de las especies depende fundamentalmente digo hay otras variables pero llegamos aquí le damos un punto a la vida de su capacidad biomédica es decir de la eficacia con la que los organismos pueden alimentarse regenerarse curarse crecer interactuar reproducirse gracias a la existencia misma de una plena biodiversidad que es la que garantiza pues la salud de las especies lo que aumenta proporcionalmente los sistemas inmunológicos diferenciados es decir la aceptabilidad de unas formas de vida hacia otras que les permita habitar armónicamente y así ramificarse sobre la corteza del planeta anfitrión que es en este caso la tierra pudo haber sido otro bueno no pudo haber sido otro más bien es este siempre en todos los mundos posibles es solo la planeta tierra no hay otro planeta el metabolismo del ser humano naturaleza civilización necro y civilización necrofila nos saltamos esas notitas y Marx iniciamos Marx escribe en el capital el hombre hizo su vestimenta durante milenios ahí donde lo forzaba a ello la necesidad de vestirse antes de que nadie llegara a convertirse en sastre pero la existencia de la chaqueta del lienzo de todo elemento de riqueza material que no sea producto espontáneo de la naturaleza necesariamente estará mediada siempre por una actividad productiva especial orientada a un fin ya desde Aristóteles vemos que esto es así la cual asimila las necesidades particulares del hombre materiales naturales del hombre materiales particulares como creador de valores de uso como trabajo útil pues el trabajo es independientemente de todas las formaciones sociales condición de la existencia humana necesidad natural y eterna dice eterna de mediar el metabolismo que se da entre el hombre y la naturaleza y por consiguiente de mediar la vida humana el trabajo es la mediación entre el ser humano y termina la cita el trabajo es la mediación entre el ser humano y la naturaleza en un metabolismo propio singular históricamente análogo a los que se dan en otras especies cuyas mediaciones particulares les permiten asegurar su vida como las abejas las arañas bueno todas las especies la actividad productiva el trabajo forma teleológicamente los materiales naturales esto es lo subsume en un proceso productivo determinado cuyo propósito último es el de cubrir las necesidades naturalmente humanas entiéndase bueno pues obviamente históricas situadas el hecho de que el ser humano produzca su riqueza material sus útiles culturales nos permite hablar de una determinada forma de civilización ojo con esto porque vi por ahí de reojo mientras hablaba nuestra querida Magdalena de reojo este un medio debate es bueno digamos que debate entre Gabriel y otros compañeros sobre la cuestión de la civilización y qué entender por altas y bajas culturas bueno porque Ducel parte de las altas culturas no parte curiosamente en algunas partes habla del desierto y de los nómadas los tiene ahí siempre pero en realidad siempre parte de las grandes conformaciones urbanas diríamos así ¿por qué lo hace? bueno es una cosa que tendríamos que hablar con él pero bueno yo aquí doy otra perspectiva acerca de esto nos permite hablar de una determinada forma de civilización en el sentido de formación social el metabolismo ser humano naturaleza se media por el tipo de trabajo que se ejerce en un determinado sistema productivo de tal manera o de esta manera se entiende que el trabajo de la casa o la recolección expresaban un metabolismo nómade bueno digamos así por ponerlo en general porque habría que hacer más distinciones de este tipo de trabajos bueno en aquellas en aquellas épocas ¿verdad? hace miles de años donde la naturaleza proveía los satisfactores necesarios para la sobrevivencia de las comunidades humanas al tiempo en que ella conservaba íntegra realmente íntegra pues se conservaba íntegra pues se podía regenerar inmediatamente sería la sedentarización que es otro fenómeno que Duce le estudia esto del neolítico diríamos estas etapas son las que él estudia es algo interesante a seguir debatiendo será la sedentarización de la civilización el primer gran salto el primer gran salto si se escucha ¿verdad? si se está escuchando porque no veo si se escucha ¿si se escucha? si te dimos ah perfecto bueno el meteorismo subhumano naturaleza media tipo de trabajo de esta manera se entiende lo nómade se conserva íntegra pues se podía regenerar inmediatamente la naturaleza podía generar sería la sedentarización de la civilización el primer gran salto metabólico efectuado por la revolución neolítica en el que la naturaleza es intervenida por primera vez bueno ya había una nota ahí grandota de un autor de Bellamy Foster que me compartió el colega este argentino Esteban este y justamente de la fila argentina y bueno ahí hay una indicación del tratamiento en su libro justamente sobre aquí no está ah la ecología de Marx ¿no? el libro de Foster Bellamy Foster materialismo y naturaleza muy muy interesante pero bueno de forma más directa para edificar los grandes asentamientos urbanos y dar lugar a la agricultura y al pastoreo que por tanto implicaban producir una mayor cantidad de satisfactores o bienes lo que demandó una dinámica técnica orgánica muy peculiar entre las antiguas urbes y su entorno natural bajo el calendario sumamente preciso ¿no? la calendarización de la realidad viene sobre todo a partir de un ensanchamiento de las zonas urbanas y crecimiento poblacional en la primera forma metabólica la naturaleza sería una forma intempestiva ante la cual no se podían contar con los suficientes medios para enfrentar la escasez y la enfermedad es cierto en la segunda forma metabólica existe una similización del entorno natural que lentamente fue ocupado e integrado por la gradual expansión demográfica y civilizatoria al tiempo en que fue posible que se fueron perfeccionando hay que cambiar la palabra que se perfeccionaron los conocimientos necesarios para enfrentar las enfermedades existentes tales como la herbolaria etcétera que el mismo metabolismo social comenzaba a producir o sea el acercamiento a la herbolaria fue posible o necesaria mejor dicho por los efectos negativos que producía el metabolismo social es decir enfermedades propias de la civilización en su peculiar intervención sobre el medio o específico en ambos metabolismos podemos advertir que en torno a la naturaleza lo otro como decía Bolívar Echeverría se desplegaría en una multiplicidad de tejidos simbólico mitológicos de sacralidad la fiesta como rito cultural celebra la gracia de la fecundidad donde se ofrendan los debidos sacrificios Düssel sostiene en otra obra suya que será en estas civilizaciones donde se presentará la simetría social dando lugar a estamentos o clases de tal manera que toda la riqueza generada el excedente se gestionaba queda gestionada por un grupo dominante que tomaría las decisiones políticas no obstante estas sociedades atadas todavía a los ciclos solares y lunares no podían dejar en la hambruna a quienes trabajaban la tierra y construían los edificios ceremoniales sin correr el riesgo de colapsar bueno hubo sociedades que colapsaron todavía no se tiene muy bien registro de por qué ¿no? en Teotihuacan parece que colapsó el mundo maya colapsó en fin hay que ver estas cuestiones por qué se dan por qué se dieron en fin porque todavía el medio era muy difícil de manejar en fin puede ser muchas explicaciones sería en otra civilización donde el efecto negativo como manifestación de la entropía del sistema vigente es el síntoma el pauper el pobre y la contaminación y la degeneración de todos los ciclos de la vida la invención de la máquina automatizada en la revolución industrial es la que separa definitivamente la actividad productiva con un tiempo independiente al de la naturaleza aunque siempre la supusiera como el depósito decía la palabrita Gestell de Heidegger de los recursos y materias necesarios para las industrias nacientes y futuras la modernidad industrial la nueva forma metabólica es el segundo gran salto civilizatorio internacional ahora sí diríamos geoglobal que llamamos capitalismo supuso toda la transformación de la infraestructura concomitante de los puertos las aduanas las vías de comunicación terrestres marítimas las ciudades escaparate el individuo moderno de toda nación y todo lo que la acompaña forma metabólica por la que la biodiversidad de la tierra la naturaleza en su conjunto como el sustento material universal de todos los seres vivientes quedó comprometida en su integridad la tesis que deseamos indicar en este punto es que todo metabolismo social como forma históricamente instituida implica necesariamente en mayor o menor medida y esto para toda comunidad humana en mayor o menor medida por razón de sus medios de producción una determinada conformación de un sistema inmunológico social no sólo por cómo podían generarse los medicamentos para atender los males resultantes por habitar en una cierta región sino al mismo tiempo y esto es lo esencial en nuestra provocación de saber cómo identificar cuidar y separar los efectos superar los efectos negativos que la misma civilización causaba sobre las corporalidades ahí situadas humanas y no humanas o sea asumidas así la principal ciencia de la vida la medicina diríamos tuvo que hacer un pasaje culpable o culposo del conocimiento del entorno natural al conocimiento de las patologías que se producían por vivir en una sociedad determinada cabe decir que aunque hubiese claridad en todo esto no es posible sostener que el objetivo civilizatorio último haya sido siempre el resguardo del todo social la consideración biopolítica comienza justamente cuando se generan sólo los necesarios paliativos para mantener la suficiente fuerza productiva que permita producir una estructura social que en esa dinámica comenzaba a expresar una profunda desigualdad el pauper aparece ahí donde lo que se busca es conservar la gloria de la civilización por encima de sus integrantes el todo por encima de la par no obstante existieron y existen ciertos metabolismo productivos que no generan mayores efectos negativos de los que puede atender con una ciencia precisa o con recursos disponibles para pues considera valiosa la vida de toda la comunidad como condición de posibilidad del porvenir un porvenir de la mínima comunidad donde la naturaleza podía regenerarse con mayor rapidez y permitir que la nutrición comunitaria humana en torno naturaleza fuera posible mientras que hubo otros metabolismo que solo concentraron sus logros técnicos en la acumulación de riquezas en la obtención de territorio etcétera etcétera en el control de los cuerpos y poder sin medir a largo plazo las terribles consecuencias sanitarias que eso derivaría en sus acciones de autoreferencialidad es decir egológicas negando y arriesgando tanto de la comunidad humana como la naturaleza es pues el metabolismo moderno el que aceleró de tal manera las fuerzas productivas que las ciencias de la vida dejaron de entender menos la complejidad de la vida dejamos eso de lado al concentrarse en resolver las epidemias y enfermedades que la misma sociedad moderna creaba día con día entonces la medicina estuvo detrás de los propios efectos negativos en lugar de concentrarse en cómo era la vida con lo que sus avances epistémicos muchas veces accidentales bueno exagero quizás algunas accidentales respondían de forma muy creativa le hace interna a los males emergentes con la única finalidad de la que tales males no revelaran la peste general de tal civilización del mal de la modernidad y de ahí la necesaria cosmetología del encubrimiento por una embaucadora horizontalidad democrática del consumo todos pueden consumir lo que quieran la civilización moderna no cerró entonces y no habría de hacerlo después no que no cerró no cerró entonces y no habría de hacerlo bueno no cerró no cerró la cortina es una expresión pero quedó mal eso los motores permanecieron en marcha ni se resolvían las patologías existentes ni se tomaba en serio a la naturaleza incluso cuando se trató del meticuloso diseño de armas biológicas ¿no? ni por las armas biológicas entendimos más cómo era la naturaleza ¿no? desde que hablamos pues de la civilización que ha aprendido a vivir con un ventilador artificial desde que nació pues para la cual no hay más ley que la de maximizar el placer y evitar el dolor es decir ley que reduce al absurdo todo intento honesto de imaginar una forma real de vida un acceso al exterior al exterior que sería justamente otro modo metabólico de desarrollo social o comunitario bueno hay debate ¿por qué? sí disculpa sí te puedo pedir que vayas concluyendo para que podamos dar espacio quizás a una pregunta ya se pasó la hora compañeros se pasó la hora del panel bueno espérenme tantito a ver hacia un sistema inmunológico y comunitario transmoderno simplemente voy a leer este parrafito para que lo tengan en consideración toda forma metabólica históricamente situada demandará de la naturaleza una cantidad determinada de recursos y materiales a través de una cierta técnica que permitirá la reproducción de la vida en corto mediano y largo plazo puesto que el metabolismo moderno no está regido por el principio del cuidado de la vida sino solo por su frenética autorrealización ecológica es que no solo fabricarán un sinnúmero de mercancías que caducan y fenecen el acto mismo de consumirlos dando lugar a miles de millones de toneladas de desecho etcétera sino que estas son proporcionalmente la negatividad de la vida que no se repone su entrepía sanitaria que paulatinamente mina las defensas inmunológicas de toda la civilización y ahí todo lo que tiene que ver justamente con el acecho de los cuerpos humanos etcétera y sus enfermedades en la modernidad que tenemos que sufrimos el cáncer la diabetes la hipertensión las adicciones los trastornos mentales ya conocidos por nosotros y emocionales también conocidos que reflejan el estilo de la vida globalizada y todo en un patos necrológico y biopolítico etcétera etcétera se sabe la fecha que hay del SARS-CoV-2 muchas cepas etcétera el orden global en su metabolismo está a merced de los seres microscópicos de la naturaleza que han sido liberados a causa de los ciclos violentos de intervención e interacción entre civilización y naturaleza en la fase de la historia en que nos encontramos en la pandemia del siglo XXI denuncia el sistema capitalista al saber que si bien en este virus puede matar a cualquier ser humano termina asesinando a quienes ya estaban enfermos es decir quienes habían comprometido su sistema inmunológico bueno y sigue una serie de cuestiones la amenaza externa la retórica autoritaria del momento es una verdad una verdadera amenaza interna o sea el virus parece que viene de fuera pero en realidad es una consecuencia del propio metabolismo civilizatorio de la modernidad nada más es una resultante interna no obstante la intervención política del estado podría ayudar en algo para desacelerar un metabolismo negativo y bueno aquí en lo último habría que ver entonces pensar en una posibilidad de un metabolismo comunitario mundial que nos hable de otra forma metabólica de relacionarnos con la naturaleza entonces yo ya no parto de definiciones tal vez como cultura ni como civilización ni como menos a un ético como núcleo ético mítico que me parece que ya corresponde a otra época sino del metabolismo que ciertamente es como de lo más interesante en los últimos años y sobre todo si vemos a Marx que nos pueda dar justamente también idea de cómo hacer un salto analéctico de la salud civilizatoria ¿no? un metabolismo cualitativo y no cuantitativo en fin y aprendiendo eso sí de comunidades que tienen esto más presente bueno por ahí luego comparto a los compañeros el texto para y se termina o la vida o el capital y bueno muchas gracias Jorge ahora bueno que deje de compartir la pantalla ya nos queda más tiempo para hacer alguna pregunta entonces vamos a una pausa le agradecemos a Fred a Iris a los ponentes por supuesto Carlos o no Fred Jorge Alberto a Magdalena y bueno ahora entonces vamos a a una pausa y nos vemos en la siguiente mesa pero perdona disculpame si tienen preguntas no es justo para el resto de los presentantes disculpen entonces si hay preguntas por ahí los pueden escribir en el chat y así el resto de la gente que ha presentado se lleva alguna pregunta que es lo más rico de la de presentar en una conferencia si yo le mandé mi duda al doctor Jorge Alberto a ver si me pudiera contestar por el mensaje privado muchas gracias yo mandé mi comentario a Carlos Anufre también Magdalena ahí tienes un comentario gracias compañeros y compañeras bueno gracias gracias a todos gracias a Fred y quiero mandar un saludo perdón no sé si queda tiempo pero excelente las tres posiciones Magdalena Gabriel me encantaron y en particular en este caso yo tengo algunas preguntas si no hay tiempo no quiero tampoco abrogarme el tiempo pero a Gabriel después quiero hacerte algunas preguntas puntuales y coordinar algunas cuestiones porque el tema que traes es fundamental para también hacer trabajo obras colectivas sobre el avance a este punto oscuro que tú planteas de la filosofía de la liberación coincido en gran parte de todo lo que has dicho quería hacerte algunas consultas sobre obras puntuales que hayas tomado en cuenta y creo que hay que encarar proyectos de investigación colectiva de nuestras instituciones porque es un trabajo magnífico el rescate antropológico de la filosofía de los pueblos originarios de América Latina así que creo que eso es un asunto pendiente que queda para la ciencia y técnica de nuestros respectivos países así que después me contactaré me pareció muy interesante gracias 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 Fred Alejandro Don y quien más está por ahí todos los técnicos gracias a todos sus comentarios nos pasamos hay que hay que ser más menos menos texto bueno ahí pasé un correíto por si alguien quiere seguir con la comunicación y para seguir dialogando porque ya ni veo dónde está lo que me mandó el compañero va a quedar abierto se pueden quedar conversando simplemente la organización se tiene que ir al próximo Zoom esa es la tecnología que no nos permite mantenernos más tiempo pero queda abierto el cuarto un ratito más para que sigan conversando gracias a todos gracias bueno entonces gracias a todos